Un equipo que se ha conformado a través de la firma de un contrato con la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y el Hospital Santa Rosa de Tenjo para la atención integral del habitante de calle de ocho municipios del departamento, incluidos el municipio de Facatativá. En este momento nosotros estamos realizando un proceso de atención al ciudadano habitante calle de este municipio a través de la articulación que se realizó con la mesa intersectorial conformada en este municipio para la garantía y restitución de derechos de los habitantes de calle, específicamente en nuestro caso de la atención en salud. Nosotros contamos en este momento con aplicación de pruebas de tamizaje para VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, atención por medicina general, pruebas de tamizaje en salud mental para consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y trastornos mentales. Contamos también con las acciones de las actividades de licenciado en artes que nos permiten descubrir en los habitantes de calle otras posibilidades de ser creativos y de encontrar una razón diferente a estar sentado en una esquina o en un parque haciendo otro tipo de actividades. El arte nos ayuda a despejar, a relajar y se convierte en una herramienta terapéutica en beneficio de ellos como tal. Bueno, me encantaría que le damos un mensaje a toda la comunidad de nuestro municipio para que empecemos a resaltar también al habitante de calle, a tenerlo en cuenta, a saber que hacen parte de nuestra sociedad. Existe en el Paila Ley 1641 que está definida para la atención de los habitantes de calle. El habitante de calle es un ciudadano como cualquier otra persona del municipio, del departamento y de Colombia que requiere tener una vida digna. Vivir en la calle es una situación que se da por diversas razones, es un problema multicausal, pero poderlos atender y beneficiar su dignidad aún en calle es una labor que cada uno de nosotros puede realizar aún desde su sitio de trabajo, su vivienda, el espacio que recorremos junto con ellos y que también habitamos. Ser ciudadano habitante de calle, allí se llega por muchas razones, pero realmente brindar procesos de atención permite reconocer en ellos otras posibilidades de vida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto.